La sesión de hoy es sobre el tema de la planificación estratégica. Esto es como un pilar, digamos, fundamental en el desarrollo de cualquier, no solo las empresas, digamos, en este caso turísticas, sino también en las organizaciones, en las instituciones. El tema de planificación es un eje, digamos, que llamamos transversal, que está presente siempre en todos los procesos organizativos, ¿verdad? Y la organización la tenemos en la comunidad, en la familia, en la empresa, en las instituciones, en las municipalidades, etc. Yo aquí voy a abrir para iniciar y romper un poquito el hielo y que no me escuchen solo a mí, el espacio. Antes de yo empezar con la charla, yo les voy a dar como una serie de insumos, tal vez algunos de ustedes ya tienen experiencia en este tema, otros tal vez no. Entonces quisiera preliminarmente sondear. Para ustedes, ¿qué es la planificación estratégica? No sé, o sea, lo que se imaginen para los que no tienen, no están muy familiarizados con esto o para los que ya saben más o menos de qué es, quisiera tal vez que unas dos o tres personas tal vez me puedan comentar si han tenido alguna experiencia en participar en estos procesos de planificación estratégica, si conocen el concepto, si no lo conocen. Tal vez hay algunas personas voluntarias. Tal vez Marlon me ayuda ahí para ver si alguien se ofrece. Ojalá que no sea solo una, sino varias. ¿Qué es para ustedes la planificación estratégica? ¿A qué les suena la planificación estratégica? ¿O qué concepto tienen de este tema? ¿Hay alguien ahí? Sí, Sebastián Hernández tiene la mano levantada. Ah, adelante, es que como no los puedo ver. Ajá, Sebastián. Es como crear un plan. Es como crear un plan, exacto. Y Sebastián, ¿usted ha participado en alguna sesión de planificación en algún momento? ¿O es primera vez? Es primera vez que va a escuchar sobre el tema. Sí, efectivamente tiene que ver con un plan, eso es muy importante. Ahora lo vamos a ver más tardito. Muchísimas gracias, Sebastián. No sé si hay alguien más. Sí, Casey, tiene la mano levantada también. Ajá, Casey, adelante. Pues seguimos con Randa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Casey, adelante. Sí, bueno, como lo dijo el compañero Sebastián, digamos la parte del plan, ¿verdad? Que estamos planeando algo, planificando algo, pero también es importante enfatizar que tenemos que ser estratégicos, pues que estamos con una cierta meta, algo que queremos alcanzar, entonces estamos poniendo el plan como para poder lograr ese objetivo, ir en la dirección que hay que ir. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Excelente, Casey, muchísimas gracias. Seguiríamos con Randa Lureña. Ok, perfecto. Randa, adelante. Gracias, buenas noches, compañeros. Bueno, yo, gracias. Pues en mi limitada comprensión de lo que es la planificación estratégica, lo que he visto es que tratamos como de definirnos qué es lo que somos, qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a lograr, digamos, por lo menos a nivel de una organización de la que yo pertenezco. Gracias. Excelente, Randa, muchísimas gracias. Justamente, vean que todas las opiniones de esas tres personas se complementan entre sí y efectivamente es eso. Es un plan, como dijo el primer compañero, que ahí sí nos mencionaba, que tiene que ver con la estrategia, ¿verdad? Tiene que ver con el norte, para dónde vamos, ¿verdad? Y Randa nos complementa justamente con todo el proceso, ¿verdad? Quiénes somos, cómo somos, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Entonces, por ahí va un poco este concepto de la planificación estratégica. Entonces, muchísimas gracias. No sé si había alguien más, perdón. Sí, tenemos un parcito más. Tenemos a Graciela, después seguimos con Katherine. Ok, perfecto. Entonces, las escuchamos. Adelante, Graciela. Como decían los compañeros, es un plan con una cronología y con objetivos a corto, a largo plazo, con lo que ya se tiene dentro de una comunidad, pueblo o cantón. Entonces, hay que ver todas estas estrategias, para dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Excelente. Muchísimas gracias, Graciela. ¿Quién sigue? Katherine. Katherine. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Adelante. Buenas noches. Bueno, ya todos en realidad lo definieron muy bien, pero yo creo que conviene es parte de limitar plazos para lograr objetivos y también los recursos. Es muy importante tomar en cuenta eso, saber con qué recursos se cuentan, qué tiempo quiero lograr los objetivos y es una herramienta para gestionar eso. Perfecto, Katherine. Muchísimas gracias. No, ya veo que están muy afilados. Más bien ustedes podrían darlo en esta charla. Vamos a irlo alimentando con lo que yo tengo preparado y también con la experiencia de ustedes. Entonces, ya tenemos como un preámbulo del concepto, ¿verdad? Para qué sirve, para qué sirve, etcétera. Pero vamos a verlo con mayor nivel de detalle, entonces, de ahora en adelante. Si alguno de los que participaron ahora o otros que quieran participar más adelante, ahí levantan la mano. No importa, podemos ir interrumpiendo porque así se va fortaleciendo un poquito más la charla o la conversación que podamos tener. Entonces, sí, justamente aquí tenemos parte de lo que ustedes estaban hablando, ¿verdad? Aquí el concepto, hay un montón de conceptos, ¿verdad? Pero esto lo podemos definir que es un proceso ordenado y sistemático que permite definir cómo quiere que avance su empresa en los próximos tres a cinco años. Entonces, un proceso lo que implica una serie de actividades que tenemos que hacer para empezar a planificar el quehacer de la empresa, ¿verdad? Permite ver el avance porque nos tenemos que ver de lo que tenemos ahora y cómo nos queremos saber a futuro. Y generalmente las planificaciones estratégicas se hacen de tres a cinco años. El promedio es como de cinco años. Entonces, la planificación que lo que permite es organizar el quehacer de la empresa, la organización de la comunidad, etcétera, ¿verdad? En el largo plazo, ¿verdad? En el corto, mediano y largo plazo. Pero vemos más el largo plazo porque al proyectarnos a largo plazo nos permite ir midiendo las acciones que tenemos que ir desarrollando en el corto plazo para cumplir con nuestras metas en el largo plazo. Entonces, eso en resumen es un poco lo que es la planificación estratégica. Aquí algunas cosas que va a complementar lo que ya mencionaron anteriormente las personas que participaron, ¿verdad? ¿En qué consiste la planificación estratégica? Por ahí alguien nos hablaba de una herramienta. Efectivamente, es una herramienta que le ayudará a cumplir los objetivos del negocio, de la empresa o organización. Entonces, es una herramienta. Es como, es algo que vamos a tener ahí, que tenemos que estar revisando, ¿verdad? Que lo tenemos ahí escrito, sistematizado, pero que nos va a guiar, ¿verdad? Esas herramientas, como la guía. Es un proceso metodológico, ¿verdad? Y por qué hablamos de proceso metodológico. La metodología es el cómo es que vamos a hacer las cosas. Entonces, la planificación tenemos que hacerla a través de consultas, de talleres, de análisis, de discusiones, ¿verdad? Entonces, no se hace así por así, no se define una misión o una visión así por así, sino que tiene que ser todo un proceso consensuado, con personas claves, ¿verdad? Que vayan a aportar, ¿verdad? Que sean partícipes del proceso. Se consiste también en revelar las fortalezas y las debilidades, que son los elementos internos de la empresa. Y lo importante de esto es orientar cómo superar, digamos, en este caso, las debilidades en función del mercado. Entonces, ahora más adelante vamos a ver en qué consiste la fortaleza y debilidades, y posiblemente muchos de ustedes ya están familiarizados con estos términos. Pero bueno, es una herramienta o un proceso muy importante de tomar una radiografía de la organización. Y también aquí en lo último, en cómo consiste, nos dicen que se pueden detectar oportunidades y amenazas, que son los elementos externos, ¿verdad? ¿Qué es la ventaja de analizar esos elementos externos que me permite identificar los riesgos? Hay riesgos que se pueden identificar, hay otros que no son tan fáciles de identificar, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos identificar algunos riesgos, podemos prever algunas cosas que no vayan a afectar el funcionamiento de la empresa. Pero hay unos riesgos que son muy complicados, y el que tenemos latente todavía, que es el de la pandemia, que es para todo el mundo, que no fue en Costa Rica, no fue una comunidad, fue para todo el mundo, difícil de prever que venía, ¿verdad? Y además de cómo abordarlo y además de las implicaciones que ha tenido. Entonces, tenemos esos extremos de cosas que podemos, si tenemos algún dominio de planificación y otras que definitivamente no, como fue el tema de la pandemia, ¿verdad? Aunque nos deja grandes lecciones y una serie de cosas, pero sí fue difícil de enfrentarlo en su momento porque era nuevo para todos. Bien, estos son algunos elementos, por ejemplo, en lo que consiste la planificación estratégica. Y aquí quiero enfatizar en lo que son los beneficios de la planificación estratégica, porque si bien nos va a implicar tiempo de poder hacerlo, hay que ver ese tiempo que vamos, no como en un gasto, sino en una inversión. Eso es muy importante que en el empresariado tenga claro. Hay cosas que son de inversión y eso me implica a mí que voy a recuperar eso en el tiempo, ¿verdad? Entonces, la inversión de tiempo que la persona propietaria de la empresa vaya a destinar a estos procesos de planificación, más sus colaboradores, no podemos decir que es un gasto de tiempo, sino porque el gasto se va. Pero la inversión se recupera. Entonces, por eso es importante verlo como un tema de inversión. Beneficios. La empresa tendrá un sentido de dirección, que es decir, una orientación en el corto, mediano y largo plazo. El planificar me va a permitir eso, tener una orientación hacia dónde va la empresa. Otro beneficio es que aumenta el tiempo de permanecer en el mercado turístico. Es decir, si yo planifico, me permite analizar, tomar decisiones de manera más oportuna, redireccionar acciones, ¿verdad? Porque hay cosas que hay que cambiar, no todo está escrito en piedra. Entonces, al tener esa organización interna, me ayuda a poderme insertar y permanecer más tiempo en el mercado. Es decir, que hay empresas, lógicamente, ¿verdad? Que hay empresas que tienen muchos recursos económicos, pero por un mal manejo económico, se viene abajo y sale el mercado. ¿Y eso qué implica? Que se manejan, como decimos popularmente, como una pulpería, a pesar de que tienen suficientes recursos económicos, por la falta de planificación, se viene al traste, este tipo de cosas. Entonces, por eso lo consideramos como un eje transversal. Otro aspecto importante es que aumenta la satisfacción de los colaboradores por el sentido de pertenencia. ¿Y eso por qué? Porque si los colaboradores participan, aunque no sean propietarios, pero participan de estos procesos de planificación, de consulta, de ideas, de aportar ideas, se van a sentir más parte de esa empresa. No simplemente por recibir y ser remunerado a final de cada mes o de cada quincena, sino que también siente que es que cada uno aportó al funcionamiento de la empresa. Entonces, el tener a los colaboradores motivados y satisfechos, eso es una ventaja para las personas propietarias. Permite tomar mejores decisiones y analizar el funcionamiento de la empresa. Esto es fundamental. Si no planificamos, de igual forma tomamos decisiones, pero hay veces que no se toman de la mejor manera por no tener proyecciones, ¿verdad? Aumenta la eficiencia en la operación comercial. El planificar me va a permitir tener ordenada a la empresa. Entonces, eso me da algún nivel de garantía de que comercialmente vamos a funcionar bien. Otro beneficio, hay mayor y mejor control de las actividades, ¿verdad? A desarrollar, no solo en términos comerciales, como lo decía anteriormente, sino también en términos del manejo del personal, en términos de las actividades o proyecciones que hacemos a nivel comunal, etcétera, etcétera. Fomenta también una mejor comunicación entre los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque cada colaborador y los propietarios van a tener claro cuáles son sus roles, cuáles son sus funciones, sus actividades y sus responsabilidades. Entonces, la comunicación va a ser mucho más fluida. Establecer responsabilidades claras en el personal, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, eso también alimenta lo que decíamos anteriormente con respecto a la comunicación. Fomenta la disciplina de la empresa. Es decir, si yo tengo clara cuáles son mis funciones en mi lugar de trabajo, pues voy a estar disciplinada a hacer un, dos, tres, porque eso es lo que me corresponde, ¿verdad? Y no estar invadiendo tal vez los espacios de otros o haciendo otras cosas más dispersas que no le trae producción a la empresa. Y también fomenta una actitud positiva hacia el cambio. Generalmente los cambios siempre nos generan resistencia. El cambio tecnológico, por ejemplo, cuando a mí me cambian de computadora y trae otros programas, eso me genera resistencia. Tal vez a alguno de ustedes les pasa o me genera, o genera resistencia algunos cambios cuando cambian el gerente o la gerente de una empresa, por ejemplo, ¿verdad? O cuando hacemos una planificación estratégica y entramos con otras actividades y eso genera resistencia. Entonces, para que no genere resistencia en el personal, justamente hay que hacer los partícipes del proceso para que formen parte de esto, sientan ese sentido de pertenencia que decíamos también anteriormente. Estos son algunos beneficios. Hay muchísimos más, ¿verdad? Pero si ustedes lo ven, están en términos comerciales, estamos en manejo de personal, en el tema de comunicación, en el tema de responsabilidades. Entonces, son un sinfín de beneficios, digamos, lo que tienen los procesos de planificación estratégica. Acá, algunos de los compañeros, no sé si fue Randall o alguno de ellos ahorita, mencionó justamente cuando pregunté al inicio esto, ¿verdad? Que son los, los enfatizamos ahora acá en los pasos para elaborar un plan estratégico. Para elaborar un plan estratégico, hay que redactar una misión y una visión. Ahorita, más adelante, vamos a ver en qué consiste este y cómo se hace, ¿verdad? Generalmente, cuando hacemos esa misión y visión, hay que reunir a los colaboradores de la empresa, a los propietarios, incluso a proveedores, etcétera. Hacer una especie de lluvia de ideas, ¿verdad? Generar ideas. Hay un dicho que es, ¿cómo es? Dos cabezas piensan más que una. Entonces, mientras más personas tengamos, tenemos ideas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes formaciones, porque tenemos diferentes experiencias, porque todos pensamos de diferente manera. Entonces, mientras más mezcla de ideas o aportes haya diferente, eso nos enriquece más el proceso de la producción que queremos hacer. Entonces, eso es muy importante. Uno, entonces, es visión y visión hay que hacerlo. Dos, definir los objetivos. Y los objetivos son estratégicos. Entonces, es necesario que los objetivos aquí, a pesar que son estratégicos, quiere decir que sean más, más macro, ¿verdad? Que me abarcan más, no son específicos, sino son más macro. Tienen que ser claros, ¿verdad? Porque eso permite, ahí mencionamos, un mejor rumbo de la empresa. Los objetivos es lo que queremos alcanzar. Al corto, mediano, largo plazo. Entonces, yo siempre digo que los objetivos de un proyecto, de una empresa, de una organización, es la columna vertebral. Si esos objetivos no están bien redactados, la cosa no va a caminar de la mejor manera. Luego, definir las estrategias, que esas ayudan a alcanzar los objetivos. Es como un puente que llamo yo ahí. Y luego hay que crear los planes de acción, ¿verdad? Y los planes de acción es concretizar. Todo lo demás los tenemos que hacer operativo. Para alcanzar esos objetivos, esas estrategias, y cumplir con la misión y visión, necesitamos hacer una serie de actividades o definir una serie de actividades. Y esa serie de actividades lo aterrizamos en un plan de acción, ¿verdad? Que son útiles estos planes de acción para mantener los equipos motivados y claros en lo que tiene que hacer, ¿verdad? El personal, ¿verdad? Y la empresa, ahí mencionamos, que esté de mejor manera motivada. Ahora, ¿qué es la clave de un plan estratégico? Dos cosas. Uno, no engavetarlo, ¿verdad? Y eso me refiero a que a veces que se hacen varias sesiones de trabajo, se tiene el documento en bonito y nunca se revisa. Entonces, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no se implementa. Y el plan estratégico hay que implementarlo. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Justamente con esas acciones o ese plan de acción. Pero es indispensable, paralelo, monitorear ese plan de acción. Y monitorearlo es ir viendo si se van cumpliendo o no. Por ejemplo, las actividades programadas en este semestre, en este año, o qué sé yo. ¿Por qué hay que monitorearlo? Porque eso me permite ver si lo que programamos en acciones se están ejecutando y fueron exitosas o no. O si hay que redireccionar o reorientar algunas otras cosas. Por eso les decía que no todo está escrito en piedra, ¿verdad? Porque siempre hay que hacer cambios en el proceso. Por diferentes razones. Por presupuesto. Porque nos llegaron menos turistas. O por cualquier cosa. En realidad, el plan estratégico, digamos, la esencia es este. Hay planes también que se les agrega otras cosas. Se les agrega valores. Se les agrega propósitos, etc. ¿Verdad? Pero para efectos nuestros yo considero que esto es lo básico. Misión, visión, objetivos, estrategias, plan de acción y el monitoreo del plan de acción es paralelo en todo el proceso desde que iniciamos la implementación. Entonces, hasta aquí vamos, digamos, como con la esencia de lo que es un plan estratégico. Básicamente son esos cinco pasos. ¿Quién debe realizar la planificación estratégica? A ver quiénes de ustedes me dicen quiénes deben de participar. ¿Quién o quiénes deben de participar? Ubíquense en sus empresas o en sus centros de trabajo y díganme quiénes son claves para poder participar de un proceso de planificación estratégica. A ver si algunas personas me quieren comentar. Leni, en ese momento tengo la mano de Catherine levantada, pero no sé si era un comentario anterior o definitivamente a ese tema que estás hablando ahorita, a ese punto. Bueno, yo les puedo comentar algo. No importa, era lo anterior, pero yo creo que que la cabeza del gerente o el dueño es importante y también los líderes, pero tomar en cuenta casi que a todos en realidad porque ellos son los que tienen que involucrarse y ser partícipes, ¿verdad? Entonces, casi que todo el personal, sin embargo ya al final, ¿verdad? Hay que definirlo entre los líderes, pienso. Ok, muchísimas gracias, Catherine. Creo que hay algunos más, ¿verdad, Marlon? Gabriela, Gabriela tiene la mano levantada, Gabriela Valilla. Adelante, Gabriela. Buenas noches. Sí, para mí siempre son, digamos, como el presidente, el gerente, si es una empresa, la junta directiva, digamos, puede tomar esa decisión y después se comenta con los empleados porque de ahí va a salir la mejor estrategia para todos. Como dijo usted antes, ahí ellos se van a hacer parte, que se van a involucrar durante el proceso y se van a sentir comprometidos a que esa empresa vaya avanzando cada día más. Ok, muchísimas gracias. Excelente. ¿Hay alguien más? No, Yolanda, estamos bien hasta ahí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a las dos compañeras que participaron. Efectivamente, es importante aquí el tema de participación. Hay que ver en qué momentos. Mencionaban, ¿verdad? Katherine, creo que al principio decía, bueno, casi todos, ¿verdad? Y ahora la última compañera nos decía, bueno, como que empiece el gerente o los mandos altos y luego involucrar al resto del personal. ¿Eso queda política de cada empresa o cada líder, cada gerente, etcétera? ¿Cuál es la recomendación o qué es lo ideal? Uno, es que participen todos. El 100% de los colaboradores si nos ubicamos en una empresa. ¿Por qué? Porque todas las personas que están en una empresa, independientemente del puesto, sea gerente, sea, no sé, el que cuida los carros o sea la cocinera o sea la persona de mantenimiento o la persona que, el jardinero, etcétera, tienen un rol determinado en la empresa. Entonces, aquí, esa parte jerárquica, digamos, tenemos que, que sí es importante porque al final los tomadores de decisiones son el gerente o la junta directiva, el presidente, etcétera, etcétera. Pero al final, esas decisiones van a repercutir en todo el funcionamiento de la empresa y en todo el personal. Entonces, al principio les decía que era muy rico que mientras más ideas hayan, mientras más aportes hayan, independientemente del puesto en que esté una persona, es parte de la empresa por dos razones. Uno, porque el gerente no conoce a nivel de detalle, si bien es cierto, toma las decisiones finales a nivel presupuestario, a nivel ejecutivo, etcétera, pero no conoce la dinámica en detalle, por ejemplo, del jardinero o la dinámica en detalle de la cocinera. Entonces, las debilidades que la gente del área de cocina puede tener no es la misma debilidad que tiene la gente del área de recepción o que tienen las personas del área de mantenimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes roles y todos nos desarrollamos de diferente manera. Entonces, lo ideal para mí es que participe el 100% de la población, de la gente de la empresa de los colaboradores. Por razones de dinámica, obviamente, de una empresa hay veces que no en todas las sesiones pueden estar todos los colaboradores porque no pueden dejar de operar por esto. Pero entonces, muchas veces se hacen en diferentes sesiones. Entonces, en una sesión 1 se hace el FODA, por ejemplo, con el agente de mantenimiento, luego se hace el FODA con otras personas y luego se articula toda la información del FODA, por ejemplo, para tenerlo a nivel ya de toda la empresa. Entonces, lo ideal es para lo que yo mencionaba anteriormente, por ejemplo, de la apropiación del proceso, de identificarse más con la empresa y no estar ahí por un solo salario, sino porque me motivo de estar y laborar en esa empresa por conveniencia además estratégica de los gerentes o de los mandos altos, es conveniente hacer partícipe desde el inicio hasta el final. ¿Verdad? Hay veces que hay gente que está más acostumbrada a estas sesiones, hay otra gente que no, hay unos que se intimidan, pero es parte del proceso de formación y capacitación que hay que darles. Entonces, lo ideal es que sea el 100% de las personas y que participen de ser posible en todo el proceso, porque todos tienen que aportar y todos tienen un rol importante en la empresa, independientemente del puesto de trabajo y eso sí es muy, muy, muy importante. Ahora bien, viene aquí la parte, digamos, más detalle o menuda que decimos de cómo hacer todos esos pasos que mencionamos. en primera instancia hablamos de la misión. La misión es lo que somos en este momento como empresa, ¿verdad? Entonces, ustedes recapitulen. Como empresa, somos una empresa que, ¿cómo definimos una misión? Aquí hay algunas preguntas guías para un taller que eventualmente ustedes tengan que ya venir y armar esto, ¿verdad? Hoy apenas es como una charla, son pinceladas a grandes rasgos, pero que les den como algunas luces. Bien, entonces aquí, por ejemplo, nos preguntamos esto, ¿a qué nos dedicamos? O sea, ¿a mi empresa a qué se dedica? ¿Cuál es el negocio de la organización empresa? ¿Verdad? Si es que hacemos artesanía o nos dedicamos al hospedaje, etcétera. ¿Cuál es el papel de nuestra empresa en la sociedad o en la comunidad o en el país donde se quiera ubicar? ¿A quién ofrecemos nuestros productos y servicios? Eso es muy importante que quede destacado, por ejemplo, en la misión y qué nos hace diferentes a la competencia. Entonces, la misión es lo que somos actualmente, a diferencia de la visión que lo vamos a ver más adelante, ya casi seguidamente, es lo que lo vemos a futuro, es lo que queremos ser a futuro, es como queremos ser a futuro. Entonces, la visión es lo que somos actualmente en este momento. Para redactar una misión no es fácil, ¿verdad? Lleva su tiempo porque entonces es lluvia de ideas, es la gente generando y diciendo bueno, somos esto, somos el otro, etcétera, hay que articular ideas, hay que priorizar, entonces son una o varias sesiones y después se revisa ya una redacción común y hay veces que se sigue afinando, etcétera, ¿verdad? Y con el tiempo hay veces que se cambia la misión también. Entonces, no es así nomás que se redacta una misión pero no es imposible de hacerla y no es tampoco difícil de hacerla, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta de esto, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cuál es el negocio? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuáles son los productos o servicios? ¿Y qué nos hace diferentes a la competencia? Entonces, yo quisiera que ahora hagamos un ensayo a ver si hay alguna persona voluntaria que esto, repito, es un ensayo, ¿verdad? No es que vamos a definir la misión y va a quedar afinada porque mentira y no nos va a dar tiempo, esa es una pequeña charla, pero si hay alguna persona voluntaria que quiera que en conjunto le redactemos una misión o alguien que ya la tenga redactada y que la quiera mejorar y nos quiera contarla al respecto. A ver si alguien se nos ofrece. Lo vamos a hacer en conjunto, es algo así rapidito, es como un ensayo, ¿verdad? No es nada con mucho nivel de detalle, pero que lo podemos hacer. A ver si hay alguna persona voluntaria. No es nada, los Romundo, es facilito. No tengo manos levantadas, pero cualquiera que quiera participar que nos va a ver. Bueno, Michael Morales está en este momento con la mano levantada. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas, Michael, ¿cómo le va? Ahí echando para adelante. ¿Y vos? Muy bien, muy bien, gracias. Déjame, Michael. Bueno, yo nada más voy a dejar ahorita de compartir aquí esta presentación porque voy a escribir aquí en la presentación la misión que vamos a hacer. Entonces, ahorita dejé de compartir, pero yo voy a trabajar en el documento y usted me va contando, Michael, de qué se trata su empresa. Ok, nuestra actividad es recreacional y trata sobre brindar el alquiler sobre marcadoras o campo de paintball. Ok, espéreme un segundito, Michael, perdón, porque me estoy acomodando aquí nada más con la presentación para poder para poder redactar. Entonces, es una empresa de recreacional, digamos, es para alquiler de campo de paintball. Recreacional, ok, es una empresa recreacional. Ok, esa empresa entonces se dedica, bueno, entonces se dedica, digamos, a recreacional, es un espacio donde se van a hacer múltiples actividades, digamos. Exactamente. Ok, ¿cuál considera usted que es el papel, digamos, de esa empresa en la comunidad donde ustedes se encuentran? Oh, intentar de quitar el estrés y brindar un punto de vista diferente a a un deporte muy, muy nuevo y muy carga en parte. Digamos, es como dar la adrenalina a las personas, sacarlos del estrés. Ok, sacarlos del estrés. Muy bien. Vamos a ver, aquí tenemos varias ideas. Ya, ok. ¿A quién ofrecen ustedes ese producto? Ay, a todas las personas que desean vivir algo diferente dentro de, de los, bueno, algo diferente, digamos, algo diferente, a un deporte diferente. Ok, pero entonces eso va dirigido a personas de todas las edades o hay edades. de 12 años hasta los 85 años que ha llegado la persona más adulta a jugar ahí. Ok. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos más y qué lo hacen diferente con la competencia, si es que tienen competencia cercana. Ah, sí, tenemos varias competencias, pero creo que lo que nos caracteriza es el trato como si fuera familia. Trato que personalizado, puede ser, una cosa así. Totalmente personalizado, se podría decir. Ok. Entonces, veamos a ver, tenemos varias ideas. El tema, si alguien más de otras empresas también nos quiere sumar al contenido de esta misión, lo pueden hacer perfectamente. Entonces, tenemos Michael, que es una empresa recreacional, ¿verdad? Que, que lo que busca es desestresar a las personas que los visitan, está dirigido a todo tipo de edades y tiene un trato personalizado. Exactamente. Es más o menos lo que le capté. Entonces, vamos a ver si podemos redactar así rápidamente algo. Repito que esto es un ensayo, ¿verdad? Pero, para más o menos poder ejemplarizar. Entonces, voy a poner, somos una empresa, el tema, la redacción inicial, digamos, somos es muy importante porque ya nos, a ver, nos identifica que somos un grupo, ¿verdad? Que somos un grupo o una empresa o una organización. Entonces, yo aquí voy a poner, somos una empresa con, a ver si le parece, Michael, con servicios recreacionales, ¿puede ser así? Sí, claro. Recreacionales. Vamos a ver que busca, estoy redactándolo más o menos en el orden que usted me dio las ideas. Que busca, vamos a ver, liberar estrés en los visitantes. Si usted quiere cambiar algo me va diciendo. En los visitantes, vamos a ver cómo queda. Somos una empresa con servicios recreacionales que busca liberar estrés en los visitantes, cuyo servicio, vamos a, a ver, así, cuyo servicio está dirigido a diferentes edades, diferentes edades, y nos caracterizamos por un trato, un trato personalizado. Exactamente. Vamos a ver si quedó más o menos así, sí, se lo leo a ver qué tal. Somos una empresa con, de servicios, vamos a ver, una empresa de servicios recreacionales que busca liberar estrés en los visitantes cuyos servicios están dirigidos a diferentes edades y nos caracterizamos por un trato personalizado. Eso cree usted que es lo que ustedes son actualmente, sí. Sí, 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 exactamente. Ok, más o menos, ¿verdad? Entonces aquí, aquí vamos avanzando. Vamos a hacer, Michael, ya que usted se ofreció y para llevar como una lógica de lo que estamos haciendo, vamos a brincar a la visión de su empresa. Entonces, en la visión, y ahora yo se los voy a proyectar y lo vamos a ver con mayor nivel de detalle, pero yo quiero ponerle contenido. En la visión, por ejemplo, la visión es a mediano o largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo visualiza su empresa a largo plazo? ¿Qué le gustaría que la gente piense de su empresa? ¿O cuál es su máxima aspiración como empresario? ¿Qué le gustaría a usted? En este instante, en este instante estoy pasando uno de los momentos más graciosos, por decirlo así, de mi empresa en la cual las personas nos buscan por el hecho de que no hay cosas que hacer aquí como en Pérez de León, o sea, como ser los primeros en brindar una acción diferente de de adrenalina, de de pasatiempo y demás, por decirlo así, y mi aspiración a empresa sería ser una tienda o distribuidor de artículos de Facebook, por ahí anda el asunto. Entonces, vamos a ver, con lo primero que me dijo, perdón, a visualizarse, digamos, usted aquí a cinco años, los servicios que ustedes dan actualmente, ¿cómo los visualiza aquí a cinco años en términos de calidad, en términos de competencia, en términos de mercado? ¿Verdad? Es como la gran aspiración. Entonces, ser una empresa, lo primero que me dijo, perdón, es que se me fue, no tomé nota. Sí, no, es como, ser como una primera opción de, la primera opción recreacional en parte de adrenalina, por decirlo así, de brindar un tipo de adrenalina hacia el consumidor. Ok, de servicios que generen, puede ser, que generen adrenalina en el consumidor. Ok, debe ser una empresa. Vamos a ver, ser una empresa de servicios, recreacionales, recreacionales. Ok, de servicios recreacionales que generen adrenalina, el, generen adrenalina en el consumidor y algo de calidad o algo de mejora o de mercado, digamos, para cerrar ahí. Sería la forma de tienda o opciones de compra de equipo o cosas así, no sabría decirte. Ok, o con los servicios diversificados en un futuro, quisieran, digamos, una cosa así. Sí, es que en ese, en ese punto estamos, por decirlo así. brindando diferentes tipos de servicios ahorita. Ok, entonces ser una empresa de servicios diversificados podría ser, entre ellos recreacionales, ¿verdad? Porque sería como el eje central que generen adrenalina en el consumidor y que sean de alta calidad. Exactamente. Le parece, más o menos. Genial. Bueno, más o menos. Vamos a ver, aquí es para tener una más de ejemplo. Bueno, Michael, muchísimas gracias más bien por su aporte. Entonces, ahora sí, voy a a proyectarlos para que no se me duerman el resto de la audiencia. Vamos a ver. Se está, se ve. Sí, yo le di. Ok, perfecto. Entonces, estamos con la construcción de la misión y les decíamos, ¿verdad? ¿Cuáles son como las preguntas generadoras para generar ese contenido? Valga la redundancia. Y de lo que construimos con Michael es que somos una empresa de servicios recreacionales que buscan liberar estrés en los visitantes cuyos servicios están dirigidos a diferentes edades y nos caracterizamos por un trato personalizado. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un errorcillo, por ejemplo, el tema de proyectos de servicios, digamos, está dos veces. hay cosas que después se van afinando. Igual, les reitero, esto apenas es un ensayo, ¿verdad? Esto hay que hacerlo consensuado, con lluvia ideas, con aporte de bastante gente, etcétera. Pero, por lo menos para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo queda redactada una misión. Y aquí les voy a poner un ejemplo de una misión que es de una empresa de viajes de Perú. Y la misión de esa empresa dice, profesionales especialistas en crear experiencias de viaje basados en los sueños y anhelos de nuestros visitantes, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, responsabilidad social y ambiental. En términos de contenido, no está tan mal, pero si vemos la introducción, dice profesionales especializados. ¿Qué hace falta ahí? Es como ponerle en marcarlo quiénes son. Si nos dicen que son profesionales, pero hay que como darle personalidad a eso. Entonces, pueden poner ahí, por ejemplo, y lo copias y tal, como ellos lo tienen al propio, para que ustedes vean la diferencia. Sería mejor la redacción si queda somos una empresa de profesionales especializados en experiencias de viaje basados en tacatacataca. Entonces, el tema introductorio es clave. Entonces, esta es una misión que no está tan mal en contenido, pero nada más la parte introductoria habría que afinarla ahí un poquito. No sé si tenemos algunas manos levantadas o no. Tengo a Susana González. Ajá, adelante, Susana. Hola. Hola, buenas noches. ¿Te escucha entrecortado, Susana? Es que ahorita que la visión, digamos, con el muchacho, yo, se escucha entrecortado. ¿Ya? Ahí se escucha. Ahora sí, ya, gracias. Adelante. Ok, gracias. Es que ahorita que estaba explicando lo del muchacho, digamos, yo aquí me formule una visión, entonces quería compartirla. Compartirla. Para ver qué le parecía. Adelante, exacto. ¿La misión es lo que redactó o la visión? La visión, la visión, la visión con respecto a lo que estaban hablando con el muchacho o la empresa de él. Yo me hice una visión que dice si aspiramos a ser una de las mejores empresas que con adrenalina genere cambios en la población al recrearlos y seremos los mejores en calidad y personalización en los productos que generamos. Muy bien, excelente. esa fue la que la que formule. Ok, pero la formuló en función del ejemplo que puso Michael, ¿verdad? La empresa de él. Exactamente, exacto. Ahí se la puede pasar a Michael de una vez. Gracias. No, en serio, la puede poner ahí en el chat. No le pregunté a Michael. Ya lo voy a poner en el chat. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el aporte. No le pregunté a Michael si ya ellos tenían definida misión y visión en la empresa. Pero bueno, aquí era como hacer un poquito la dinámica. Entonces, esa observación nada más con este ejemplo que pusimos que es la parte introductoria. Y la visión, ¿verdad? Que fue lo que nos compartió ahora la compañera. ¿Qué preguntas para construir la misión? Es cómo ve su empresa, cómo se ve su empresa en el corto, mediano y largo plazo. Siempre es a futuro. O sea, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la misión es lo que somos ahora, la visión a futuro. Entonces, tenemos que estar mejor que ahora, ¿verdad? Entonces, es siempre como esa parte de ambición, cómo nos queremos visualizar. ¿Qué le preguntaría a usted, verdad, a la sociedad o a los clientes o a los demás interesados? ¿Qué les gustaría a ellos, digamos, o qué esperarían de la empresa? Que aquí es importante también, incluso, que usualmente no se hace, pero en el caso de las empresas de turismo, participar a un visitante en este ejercicio no es lo cotidiano ni lo es lo normal, pero es interesante también ver cómo los visualizan ellos desde afuera, ¿verdad? Como cliente. Entonces, si de repente están haciendo este ejercicio y tienen algún visitante, no estaría mal que les hagan unas preguntas en función de esta construcción. Y luego, ¿cuál es su máxima aspiración como empresario o empresaria? Eso básicamente son algunas preguntas generadoras para construir la visión. Que con Michael lo que hicimos fue esta, ser una empresa de servicios diversificados, entre ellos recreacionales que generen adrenalina en el consumidor y que sean de alta calidad. Esa visión puede ser incluso muchísimo más ambiciosa. Y esta que nos aportó la compañera, perdón, es que se me olvidó el nombre, la última que participó, este, también le da otro valor agregado con un contenido diferente, pero por una línea muy parecida a este contenido. Entonces, si bien, si ven, no es nada complicado al otro mundo, pero aquí sí la clave del éxito es que sea consensuada y compartida y consultada con los diferentes colaboradores de la empresa. Eso sería entonces la misión y visión. Aquí hay un ejemplo de aquella misma empresa que les decía que era de Perú con respecto a la visión que era una agencia de viajes. Dicen, ellos se plantean como visión ser reconocida como una de las mejores 30 empresas tour operadoras de agencias de viajes, resaltando la calidad en nuestra responsabilidad social ambiental en los próximos cinco años. Esta tiene un muy buen contenido en el sentido de que la la elevan y su estándar de crecimiento es alto. ¿Por qué? Porque quieren estar entre las 30 mejores operadoras del país. ¿Verdad? Entonces a eso hay que aspirar a calidad, a posicionarse más, a captar, si ahorita solo nos dedicamos a turismo nacional, pues captar otros elementos de mercado, de turismo extranjero, esa parte de ambicionar qué es lo que queremos en el futuro para mejorar, hay que ponerle una visión, eso es muy importante. Eso sería entonces con la misión y la visión. Otro de los elementos que mencionamos en los pasos son los objetivos estratégicos. Para la redacción de los objetivos hay que tomar en cuenta varios aspectos, eso lleva a su trabajito pero tampoco es imposible. Se redactan de forma infinitiva, por ejemplo, identificar, diagnosticar, fundamentar, reflexionar, ¿verdad? Pero no es solo eso, no es solo el objetivo y una frase corta, el objetivo, ¿verdad? Tiene que decirme para qué se va a hacer y también el cómo se va a hacer, ¿verdad? Entonces, el para qué, como dice esas segundas frases que tengo ahí que dice es para completar la respuesta, ¿para qué? Y el cómo es cómo lo voy a lograr a través de qué, mediante qué, qué sé yo. Voy a lanzar así un objetivo y si alguien quiere aportarlo adelante, me, me, me alimenta un poco más lo que voy a plantear, vamos a ver, un objetivo puede ser, vamos a ver, con identificar, con ese verbo, entonces, puede ser identificar los atractivos culturales y naturales de Pérez Celedún, ahí yo ya tengo algo, quiero alcanzar algo, pero tengo que ponerle el para qué, para qué quiero identificar esos atractivos naturales y culturales, para qué puede ser, para tener un inventario turístico actualizado, por ejemplo, ¿verdad? Ese puede ser el para qué, ahí ven que ya voy rellenando ese objetivo, pero me falta el cómo, entonces, el cómo, qué puedo hacer, para hacer ese inventario, yo necesito instrumentos, necesito una serie de cosas, de trabajo campo, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Puede ser utilizando una serie de instrumentos diagnósticos, entonces, así, muy preliminarmente redactamos un objetivo estratégico, que puede ser, entonces, identificar los objetivos naturales y culturales de Pérez Celedún, para tener un inventario actualizado, a través de la aplicación de una serie de instrumentos diagnóstico, entonces, ahí tenemos el objetivo, el, perdón, el verbo, el para qué y el cómo, entonces, esos son como los tres pasitos, digamos, que hay que hacer para poder tener un objetivo estratégico, y aquí les traigo unos ejemplos, por ejemplo, estos objetivos es de otra empresa, este ejemplo, ¿verdad?, es de una línea aérea, extranjera, dice, promover el bienestar y el desarrollo del cliente y su familia mientras está disfrutando del viaje, impulsar a que la gente se anime a vivir una experiencia inolvidable, duplicar el número de viajes anuales, conseguir que seamos conocidos por la población como una aerolínea exitosa. si ustedes ven estos objetivos estratégicos de acuerdo a lo que mencioné anteriormente, están completos o están incompletos, ¿cómo les suenan a ustedes? Tienen que llevar el objetivo, que todos llevan el objetivo, pero si ustedes pueden ver, no todos llevan el para qué ni el cómo, entonces eso es muy importante, por ejemplo, el tercer objetivo es duplicar los números de viajes anuales, ok, si ahí tengo el objetivo, pero no está terminado, ¿para qué lo voy a duplicar y cómo lo voy a duplicar? Eso hay que ponerlo ahí y lo puse estos ejemplos al propio para que vean que hay veces que redactamos cosas pero las dejamos de manera incompleta, entonces para que sea algo más sustancioso y nos dé mayor fundamento es importante como seguir los pasos que mencioné anteriormente, eso con los objetivos estratégicos, si tienen alguna duda, consulta o algo que nos quieren aportar, por favor ahí levantan la mano o ponen algo en el chat ahí con gusto lo vamos abordando. Bien, otro elemento digamos importante es tenemos que hacer una especie al principio lo mencionaba de diagnóstico de cómo está nuestra empresa el FODA es una herramienta diagnóstica muy antigua o sea se utiliza hace décadas de décadas y tiene su vigencia se hacen diferentes análisis por diferentes lados pero la esencia se mantiene ¿por qué? porque el FODA me permite esa radiografía de lo que cómo estoy yo a nivel interno de la empresa en qué estoy bien en qué estoy mal ¿verdad? que son las fortalezas y las amenazas perdón las fortalezas y las debilidades y también la parte externa ¿cuáles son las oportunidades que tengo y cuáles son las amenazas? ¿por qué? porque la dinámica operativa comercial como se le quiera llamar de una empresa si bien está sujeta en un casi que 95% o más de todo lo que se desarrolla a lo interno pero hay una serie de aspectos externos que pueden coayudar o contribuir a que la empresa se desarrolle de mejor manera entonces el FODA nos ayuda a eso aquí traigo un ejemplo de un análisis FODA entonces de algunas preguntas generadoras digamos que se hacen como les decía al principio son las fortalezas y dualidades aspectos internos de la empresa entonces por ejemplo ahí las fortalezas ahí viene una pregunta que dice ¿qué es lo que hacemos bien? ¿verdad? ¿qué hace nuestra empresa que sea especial? es ese es ese a ver ese análisis que tengo que ver yo en qué estoy bien en mi empresa en este momento ¿verdad? entonces ¿en qué puedo estar bien? por ejemplo que tengo personal capacitado que tengo los recursos económicos necesarios para operar de aquí a dos años que tengo una demanda turística garantizada de repente pero hay debilidades o sea nunca nos escapamos de las debilidades una debilidad que puede ser que no tengo a ver el equipo tecnológico necesario para poder hacer bien las reservaciones ¿verdad? o que no tengo personal de mantenimiento toda la parte interna que es lo bueno y lo malo tengo que sacarlo por eso yo les decía que era muy importante también que estén todos los colaboradores porque las debilidades que ve el gerente no es la debilidad que ve la gente de recepción o puede que sí coincidan por supuesto en cosas muy generales pero en cosas más específicas del que hacer y de los roles de cada uno de los colaboradores solo el que lo siente lo sabe como se dice entonces por eso es muy importante ese ejercicio conjunto y con respecto a las amenazas y oportunidades son muy importantes a ver las oportunidades es todo aquello externo que está que me puede ayudar al funcionamiento interno de mi empresa por ejemplo a ver ahora cuando estaba haciendo la presentación se me ocurría que les podía comentar con respecto a la municipalidad del cantón y una oportunidad que puede ser que la municipalidad de la comunidad X o del cantón perdón hace la recolección separada de residuos sólidos esa es una oportunidad y por qué se convierte en oportunidad primero porque es un servicio municipal y es una oportunidad que la empresa debe aprovechar para no echar los residuos que se puedan reutilizar o reciclar a la basura sino que se los entrega al camión recolector de la municipalidad y el proceso de reciclaje no lo hace la municipalidad pero lo hace otra empresa con quien ya hace alianza la municipalidad para resolver el problema y garantizar este el destino final de esa de ese residuo sólido entonces esa oportunidad hay que aprovecharla y se beneficia la empresa directamente otra oportunidad puede ser no sé que la empresa consulte las estadísticas que genera el ICT para tomar decisiones con respecto a los segmentos de mercado que va dirigido que si hay proyecciones de aquí a un año o al otro semestre del año entonces le permite a la empresa tomar decisiones a ver cómo voy a operar si tengo que contratar más personal porque no sé o de repente que las estadísticas dicen bueno el mercado francés está creciendo y para el 2023 va a crecer en un tanto por ciento entonces eso toma decisión el personal el empresario dice ok entonces para con el personal que tengo en este momento no voy a dar abasto para poder atender tanta gente entonces voy a contratar a dos personas más para el 2023 entonces si se dan cuenta esa parte externa me fortalece la parte interna y las amenazas que anteriormente también lo mencionaba con respecto a la pandemia es todo aquello externo que de algunas cosas tengo control y de otras no verdad con la pandemia difícilmente aunque supiéramos no había cómo no teníamos la experiencia en ninguna parte del mundo ni siquiera los países desarrollados lo pudieron lograr este pero bueno otra amenaza que puede ser el tema climático o la mala o los problemas por ejemplo de la infraestructura vial en algunas comunidades eso es una amenaza ¿por qué? porque hay veces que eso me dificulta para que el turista llegue al destino final qué sé yo entonces oportunidades y amenazas es todo aquello externo pero que se le puede buscar alguna alternativa de solución aquí nada más en términos generales tenemos algunas preguntas importantes que se pueden aprovechar para generar las fortalezas ¿verdad? ¿qué cosas son las que la empresa hace muy bien ¿verdad? o mejor que otros la empresa si es fuerte en el mercado en ese segmento al que apunta y por qué el equipo de trabajo está comprometido con la empresa con la visión a futuro etcétera ¿verdad? es como generar una serie de preguntas o lluvia de ideas en debilidades ¿qué cosas son las que la empresa no hace bien? ¿verdad? o lo hace peor que otros o que es la misma competencia ¿cuáles son las razones detrás de los problemas existentes? ¿verdad? ¿cuáles problemas hay? los defectos vienen de la mano de la insuficiencia de recursos o insuficientes recursos económicos o de recursos humanos etcétera etcétera entonces esto nada más son como algunas ideas para poder generar esto en caso de las oportunidades el mercado en el que opera la empresa está en crecimiento ahora lo que les decía anteriormente por ejemplo ¿verdad? o ahí también se menciona existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que la empresa puede aprovechar ¿verdad? amenazas ¿qué cosas hacen los competidores de mejor manera? ¿verdad? que nuestra empresa por ejemplo ¿qué obstáculos legales hay? si existen tecnologías o modas de consumo que amenacen el futuro de los productos o servicios ¿verdad? eso es muy importante como monitorearlo identificarlo para mejorar a lo interno de la empresa eso sería así como en términos generales el Foda no sé no sé si hay alguna de las personas participantes digamos si han hecho este ejercicio a nivel interno en alguna de sus empresas no sé si alguien lo quiera compartir por lo menos este si lo han hecho ¿verdad? si no lo han hecho no importa que nos compartan que no lo hayan hecho ¿verdad? y cómo ven este ejercicio ¿verdad? o si lo han hecho ¿cómo les ha resultado? Tenemos la mano levantada y Casey puede participar en este momento Adelante Hola gracias sí bueno yo en diferentes lugares he realizado ese proceso de Foda antes y hace poco en en la reserva donde yo trabajo tuvimos un estudiante de de la Universidad Nacional que estuvo haciendo su pasantía con nosotros y él nos dijo como ay puedo hacerles el Foda y todo nosotros ya lo habíamos hecho antes pero siempre es bonito ya que tenemos personas nuevas que son parte del equipo y todo y lo que se ha comentado aquí varias veces que ojalá en todo este proceso de planificación estén involucrados todas las personas que trabajan con la empresa o con la organización porque así ellos se sienten identificados ¿verdad? entonces sí fue muy bonito este obviamente el COVID-19 yo siento que ha impactado muchísimo este bueno a todas todas las empresas toda la sociedad en sí entonces ahí es donde uno se da cuenta como uy qué frágil que es todo a lo que muchas personas le han apostado antes entonces hay que buscar bastante residencia este y otra amenaza que que muchas personas la pueden descartar y pensar que no aplica pero que en realidad sí nos está afectando desde ahora a todos nosotros es el cambio climático importantísimo sí sí entonces eso es pues verdad muy importante verlo muy claramente pero lo bonito del poda siento yo es las fortalezas o sea como que que una empresa y eso es para que todos los miembros participen como decir uy vea vea lo que es esta empresa o esta organización vea las fortalezas que tiene y entonces ellos se sienten como orgullosos de ser parte de esta organización que tiene esas fortalezas tan bonitas es bueno yo no sé a mí me ha gustado mucho poder participar excelente que hice muchísimas gracias por por su aporte y por su experiencia sí definitivamente lo que decía al principio si la gente participa se compromete más y se apropia de estos procesos verdad y se identifica más con la empresa sin lugar a dudas y si bien es cierto como decía Casey lo bonito es el tema de fortalezas por ejemplo si de repente un gerente de una empresa diga con todo su personal bueno la fortaleza que tengo es el recurso humano por estas y estas razones eso también hace sentir bien al personal verdad como que lo incentiva hay veces que eso no se transmite verdad o no o no se comunica pero si en un espacio de evaluación o de análisis se plantea se intercambia hace sentir bien a la gente verdad y con las debilidades no es tachar lo que se está haciendo mal o quién lo hace mal porque realmente es un compromiso es una corresponsabilidad compartida entre todos los personas colaboradoras de lo que hay débil de la empresa puede mejorarlo en conjunto verdad entonces como les decía al principio para mí el FODA es esa radiografía magnífica que es una técnica que se usa hace mucho tiempo que tiene vigencia y que lo importante también es revisar la verdad como parte de este proceso de las estrategias bien y ahora otro de los puntos creo que es el penúltimo punto de los pasos son las estrategias verdad las estrategias yo lo denomino como el puente entre los objetivos y el plan de acción verdad es por ejemplo aquí unas preguntas generadoras es cuál es el valor que se va a crear verdad qué necesita la organización o la empresa para que sea buena en lo que propone por qué cree que se puede que pueda ganarle la competencia qué tipo de ingresos o ganancias para recibir la organización la estrategia va un poco más allá digamos el objetivo de lo que sí queremos alcanzar verdad la estrategia es lo que me guía a mí de alguna forma para alcanzar el objetivo aquí por ejemplo puse nada más unos tres ejemplos muy simples verdad que se deben de redactar de otra forma pero eso es como la esencia en mercadeo por ejemplo si uno de las debilidades que tenemos en el FODA es que hace falta hacer mayores acciones de mercadeo entonces definitivamente que un objetivo estratégico debe ir en esa línea y una estrategia debe ir en esa línea entonces por ejemplo cómo respondo yo a esa estrategia perdón invertir en redes sociales por ejemplo o hacer mercadeo con influencers y ese tipo de cosas que están en tendencia implementar la realidad virtual hacer como un tour guiado con realidad virtual por ejemplo en la finca o en la empresa que tengamos que se yo verdad o aprovechar mejor la tecnología digamos disponible para mercadear etcétera eso es más o menos un poquito lo de la estrategia y lo último paso que tenemos es lo del plan de acción verdad que para nosotros es la hoja de ruta o sea es lo que guía es lo que ayuda a lograr las metas objetivos y estrategias y todo lo demás del plan estratégico así mencionamos aquí que así como hay muchas formas de llegar a un destino si va a un viaje un programa puede tomar muchos caminos para alcanzar esas metas verdad entonces cumplir los objetivos y resultados es decir si yo voy a salir del país entonces yo tengo que tener una ruta y esa ruta primero que es es comprar el paseo aéreo o contactar con una agencia de viajes para que me arme en un tour en el destino que yo voy etcétera 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 esa es mi ruta de viaje y en la planificación estratégica la ruta es el plan de acción verdad que es la parte digamos más específica y menuda que digo yo para alcanzar los objetivos aquí planteamos cinco pasos para el plan de acción definir objetivos que eso ya lo tendríamos verdad plantear las acciones verdad o que son como esas grandes actividades opcionales priorizar las tareas las tareas es como algo más pequeño que las acciones o las grandes se pueden denominar también como subactividades definir o elegir los responsables y ejecutar y controlar y donde hablamos aquí de controlar es lo que les hablaba anteriormente también del tema de monitoreo entonces para nosotros poder lograr este esa misión esa visión verdad consolidar la misión de lo que somos ahora y poder alcanzar esa visión tenemos que ejecutar aquí esto es un formato así lo más sencillo que puedes imaginar se pueden haber miles de formatos para hacer un plan de acción pero aquí yo pongo por ejemplo el objetivo en una columna de ese objetivo se pueden desarrollar desglosar muchas actividades una o varias actividades hay que definir tiempo de cumplimiento y las personas responsables en la ejecución de eso verdad entonces igual yo puedo agregar hay una columna de el objetivo la estrategia la actividad la tarea y hacerlo incluso más largo verdad eso no importa ya eso queda como justo como se dice popularmente el cliente pero algo así tan sencillo como eso es de cada objetivo yo tengo que ejecutar actividades porque porque con esas actividades el objetivo por sí solo no se cumple con esas actividades yo sumo esas acciones y cumplo con ese objetivo X verdad entonces esto prácticamente es el último paso del proceso de planificación estratégica y aquí les pongo como un resumen de todo lo que hemos visto en esta pequeña charla que es de la empresa X defino la misión visión verdad reiteramos visión lo que somos visión lo que queremos ser a futuro los objetivos verdad cuántos objetivos pueden ser pueden ser varios uno o dos no mínimo tres pero tampoco un montón porque también se nos se nos puede hacer como un como decimos popularmente un culebrero entonces pueden ser no sé unos tres o cinco objetivos máximo pero eso ya queda a gusto de cada quien y depende también de la discusión y de lo que haya salido pues así también la cantidad de objetivos verdad pero puede objetivos pueden haber objetivos que agrupen varias cosas el análisis FODA que es así transversal indispensable las estrategias y combinamos con el plan de acción verdad y aquí abajo digamos y de forma paralela olvide ponerlo es el tema del control o monitoreo de todo el proceso de ejecución esto así a manera de de resumen sería básicamente lo que implica una planificación estratégica condiciones que sea participativa uno dos indispensable que se actualice si yo la hago a cinco años la planificación es decir ese plan de acción va a estar planificado todas las acciones a ejecutar a cinco años necesariamente un proceso de planificación se dedica a largo plazo mínimo semestralmente o anualmente hay que revisarlo para ver qué se está haciendo bien qué se está cumpliendo qué no se está cumpliendo y por qué no se está cumpliendo y tomar decisiones en función de hecho estas son como las dos grandes condiciones digamos para garantizar que el proceso de planificación sea efectivo que sea participativo y que se haga un control y un monitoreo en el tiempo para ver si las cosas se están haciendo digamos bien o no verdad este para tomar decisiones en función de hecho entonces indispensable es una herramienta que nos proyecta nos ordena verdad en términos económicos financieros en términos de control de calidad en términos de un montón de cosas si usted me dice que es indispensable les digo si es indispensable ojalá todas las empresas lo hagan nada así nada